¡Oh! ¡Sosténgase! ¡Es tarde! ¡Es tarde! Date prisa y no te pierdas la maravillosa pastelería de Alicia en Disney Junior. Será súper inolvidable. La pastelería más curiosa. ¡Feliz no cumpleaños, Rosa! ¿Qué te parece? Donde lo imposible puede ser posible. Donde hay un batidor, hay una forma. La maravillosa pastelería de Alicia ya viene en Disney Junior. ¡Suscríbete al canal!